La feria ya está en curso, cuatro días el día jueves desde que se ha inaugurado. Estos días hemos estado terminando los procesos de capacitación de la feria y se han iniciado los registros de los proponentes interesados. El balance que hicimos hasta el día de ayer, alrededor de 500 proveedores interesados en participar en las ferias y los registrados en el sistema Infoferia. Y en este momento lo que estamos haciendo es preparar para la recepción de la primera apertura de sobres que vamos a tener. A partir de esta semana y las dos siguientes se va a caracterizar el trabajo justamente por la recepción de sobres, su apertura y comenzar a calificar. Entonces hoy tenemos dos propuestas que van a presentarse de acuerdo a la publicación que se ha hecho en el SICOES y a partir de las 9 y media, 10 menos cuarto, comienzan ya las comisiones de calificación a valorar, a evaluar y esperamos nosotros que hasta el fin del día tengamos el resultado de este primer proceso con el cual estamos iniciando esta semana.